El Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, presenta Nicaragua Empresaria El futuro de Nicaragua está en la empresa privada comprometida con la democracia y la economía. Nicaragua Empresaria, un programa del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP. Nicaragua Empresaria, Desarrollo Económico, Responsabilidad Social Empresarial, Democracia. Nicaragua Empresaria, Iniciamos. Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, muy buenas noches, bienvenidos al programa de hoy. Hablaremos sobre la cooperación suiza a través de Swiss Contact, asistencia técnica, a una serie de programas rurales, pequeños pymes, que ellos están trabajando en Nicaragua. Tendremos muchos testimonios del impacto positivo que están teniendo estos programas diseminados en diferentes partes de Nicaragua. A continuación, el acostumbrado posicionamiento editorial de COSEP. Gracias televidentes por acompañarnos. Después de la presentación oficial de la propuesta realizada en el Banco Central de Nicaragua el 12 de julio del presente año, se ha concluido un proceso intenso de negociaciones técnicas sustentando en el mandato de nuestras cámaras y asociaciones que integran el Consejo Superior de la Empresa Privada, que ha permitido en forma inédita en nuestro país elaborar el proyecto de la Ley de Concertación Tributaria, ahora discutiéndose en la Asamblea Nacional, el cual esperamos sea respaldado por todas las bancadas legislativas. El balance que desde COSEP hacemos permite en primer orden reconocer que el Gobierno y su bancada legislativa han honrado su compromiso político de que este proceso de reforma tributaria, por sí complejo, haya sido consensuado, lo que permitió presentar una iniciativa legal que en su estructura y alcances sea técnicamente aceptable para el sector empresarial formal que representamos. De igual importancia y relevancia, ha sido garantizar que si bien es cierto la reforma conlleva un cambio estructural en el sistema tributario, la misma no tiene, a corto plazo, una finalidad estrictamente recaudatoria. Y a contrario censo, se puede entonces advertir que la misma contempla la desgrabación o disminución de las alícuotas impositivas o pago de los impuestos para el sector trabajador y el sector empresarial que se podrá concretar a partir del año 2016. Para nosotros es de mucha satisfacción poder dimensionar que esta reforma, tal y como nos propusimos, promoverá la competitividad empresarial, la productividad laboral, la inversión y la generación de empleo, a través de mantener los incentivos y exoneraciones en sectores económicos estratégicos, en particular los sectores exportadores que resultan claves para impulsar el crecimiento del volumen de bienes exportables y requerían compensar el sesgo antiexportador derivado, entre otros aspectos, por la falta de una buena infraestructura productiva y de la política cambiaria, así como el mantenimiento invariable del régimen de zona franca, el cual inicialmente estaba previsto se modificara. En relación a nuestra capacidad productiva interna, hemos apostado a que las medidas de la reforma tributaria tomen en cuenta la seguridad alimentaria en los ámbitos de producción, distribución y acceso a los bienes alimentarios básicos de la población, así como la promoción, protección y defensa del medio ambiente, al establecerse disposiciones legales que garantizan que la política tributaria sea neutral en el tratamiento de las importaciones de productos terminados y la producción nacional de esos mismos productos. En ese contexto, hemos garantizado que la reforma tributaria promueva y estimule la producción nacional de forma tal que le permita a las empresas competir en los mercados en el marco de los tratados de libre comercio y el acuerdo de asociación. También ha sido importante para COSEP consensuar que la reforma fortalezca la capacidad de la administración tributaria con el objetivo de combatir la evasión tributaria, el contrabando y la defraudación aduanera. Pero no menos importante las medidas que se adoptaron para establecer regímenes simplificados para pequeños comerciantes y productores, que apunte a reducir la informalidad tributaria, ampliar la base de contribuyentes y mejorar la equidad fiscal. Es notorio, conforme a lo que consensuamos, que la reforma permitirá dirigir recursos provenientes de las exoneraciones y exenciones para estimular las exportaciones, la productividad, el empleo y la absorción de nuevas tecnologías que nos augure un aumento de valor agregado, generación de empleo, generación de divisas y el aumento de la productividad a fin de mejorar la competitividad de las empresas. Particular logro hemos alcanzado al garantizar que la reforma tributaria facilite el acceso a los beneficios tributarios y a las exenciones, exoneraciones objetivas sin exigir trámites administrativos, otorgándolas por tipo de bienes. Asimismo, deberán simplificarse los trámites administrativos para facilitar el acceso a los beneficios tributarios y a las exenciones, exoneraciones de tipo subjetivo. Pero de igual forma, que se garantice la obligación de la Administración Tributaria de cumplir estrictamente con los procedimientos y plazos para la compensación y devolución de tributos, so pena de la responsabilidad en que incurran los funcionarios públicos competentes. Nuestro convencimiento es que tendremos una estructura tributaria más equitativa y simple, que en el mediano y largo plazo nos garantizará recursos adicionales que deben ser destinados prioritariamente a educación, inversiones productivas, infraestructura y en la modernización de las instituciones que prestan servicio a las empresas, simplificando los trámites y reduciendo los tiempos de respuesta con el objetivo de facilitar la competitividad empresarial que desde COSEP impulsamos. Este ha sido el Editorial de la Semana. Fortaleciendo el Empresariado, hacemos grande a Nicaragua. Nicaragua 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 Nicaragua